¿Qué es Gerardo Esquivel? Somos Tú Eliges México y en esta entrevista vas a ver a Gerardo Esquivel, profesor investigador del Colegio de México. Nos platica de qué podría ser el próximo presidente de México para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Primero de todo, te quería preguntar Gerardo, ¿qué podría ser el próximo presidente de México para incrementar el empleo de los jóvenes? Bueno, lo primero que habría que decir es de qué jóvenes, porque entender el mercado laboral de los jóvenes es muy importante. Hay dos tipos de jóvenes, básicamente, en general. Jóvenes que abandonaron ya la escuela y que están buscando incorporarse al mercado laboral. Gente que normalmente abandonó la preparatoria o incluso antes. que son quizá el grueso de los jóvenes que hoy en día están desempleados. Y, por otro lado, tenemos jóvenes que están terminando sus estudios, preparatoria o incluso universidad, que buscan incorporarse al mercado laboral ya con una serie de habilidades aprendidas en la escuela. Los dos grupos están enfrentando problemas para encontrar trabajo. Entonces, depende de qué tipo de jóvenes estemos hablando. Si son, digamos, jóvenes con un nivel de educación alto o jóvenes que suspendieron su educación y están buscando entrar al mercado laboral con una educación relativamente limitada. Sí, hace unos días hablé con Agustín Militerán, un experto así en la educación de los jóvenes y se dedica a eso. Y la verdad me dijo que la preparatoria necesitaba tener un enfoque más preparativo para que los jóvenes que no continuaran a la universidad se pudieran dedicar a un trabajo ya más técnico, algún tipo de administración o algo así. Bueno, esa es una forma para empezar en que no se resuelva el problema propiamente dicho del empleo de manera inmediata, pero sí se resuelve un problema que es muy serio en México, que es que hay un gran número de mexicanos, de jóvenes, que abandonaron la escuela y que podrían regresar, si no a la escuela, sí a una capacitación temporal que les permita encontrar trabajo en áreas donde sí se pueden estar creando empleos que son sobre todo en actividades técnicas. Esa es una, por ejemplo, esa es una de las posibilidades. Para jóvenes que ya abandonaron la escuela es una forma de regresarlos al mercado laboral, a la capacitación, en este caso específica, y eso sería muy importante. Yo creo que en general los jóvenes que abandonaron la educación deberían recibir apoyos para poder tener una capacitación adicional y así poder encontrar después un trabajo de mejor remuneración a los que pueden tener acceso. Para el caso de los jóvenes profesionistas que, digamos, que están terminando y que también encuentran problemas, tenemos que entender una cosa. No va a haber empleos para esos jóvenes bien remunerados si la economía en su conjunto no crece. Entonces, parte del crecimiento de las oportunidades de empleo para estos jóvenes son que lograr que la economía en su conjunto crezca. Entonces, es una primera cosa. Hay que tomar medidas más generales. Ahora, casos concretos se pueden hacer. Es decir, puede haber programas específicamente diseñados para que jóvenes que están terminando sus carreras en ciertas áreas puedan incorporarse como una especie de programa de empleo temporal para jóvenes universitarios, por ejemplo. Que implique no necesariamente una remuneración muy elevada, que implique una... Lo más difícil para un joven que termina sus estudios es conseguir su primer empleo. Porque para primer empleo muchas veces le piden experiencia, cosa que no tiene porque es su primer empleo. Entonces, lo que requiere es una primera experiencia profesional. Y ahí sí creo que puede haber un programa diseñado de manera conjunta en el sector público y privado para que lograr que se incorporen muchos de estos profesionistas a tener una primera experiencia profesional en el sector público o en el sector privado con un subsidio directo, con un apoyo, una especie de extensión de beca que podría apoyarlos para iniciarse en el mercado laboral que es, insisto, el paso más difícil para un universitario que quiere empezar una carrera profesional. Como muchos estadounidenses lo practican durante su carrera es muy famoso el internship, el integrarse a una empresa más grande donde su empleo sea cualquier cosa en nada del otro mundo y así agarrar experiencia como tú dices. Ese es el punto. Nosotros en México es una tradición que se usa muy poco, es un esquema que se usa muy poco tanto en el sector privado como en el público. Y yo creo que en ambos hay espacio muy importante para iniciar procesos de internship que pueden ser en los veranos, puede ser una cosa más formal, más larga, digamos, puede ser un año, pero que una forma de empezar a incorporarlos al mercado laboral y yo creo que esa es una, que no sería muy costoso, sería, insisto, como una extensión de una beca, una práctica profesional concreta y que nos ayudaría a que esos jóvenes, muchos de ellos profesionistas, inicien su vida laboral profesional con el pie derecho y que a partir de ahí puedan ya entonces brincar la gente más capacitada, más exitosa a otros trabajos. Sí, también tendríamos que confiar un poco de una participación ciudadana para que estas empresas que tienen un poco de espacio acepten a estos universitarios para que agarren la experiencia. Exacto, de la forma en la que se planteó, por ejemplo, hace seis años u otras administraciones esta cuestión de eliminar, digamos, de solo hacerlo por la vía de incentivos, reduciendo el pago de cuotas al seguro social, por ejemplo, que era el programa de primer empleo era un poco eso. Pero eso es insuficiente, fue claramente insuficiente, fue un programa fallido. Se requiere una intervención mucho más concreta, se requiere realmente de una especie de subsidio más o menos importante, una especie de beca como decía antes, o extensión de beca para esos jóvenes que puedan, para que el sector privado también sienta la que le va a convenir participar y atraer a estos jóvenes, tomando en consideración desde un punto de vista de política pública que lo que tenemos que hacer es resolver ese problema de tantos jóvenes calificados y no calificados que hoy en día no cuentan oportunidades de participar en el mercado laboral se desalientan, los lleva a salirse de la búsqueda de trabajo, los lleva a buscar alternativas antisociales, los lleva a buscar alternativas que a la larga son más costosas para el país. Entonces, en ese sentido, creo que es una inversión muy importante que podríamos hacer más allá, por supuesto, de buscar un mecanismo más general para la creación de empleo a todos los niveles. Perfecto, gracias. 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 Gracias.